Los cañeros del Este lograron una importante victoria al vencer con marcador 99 por 92 a los titanes del distrito en un partido celebrado en el Palacio de Volleyball Giori Berarias de la ciudad de Santo Domingo. Austin Freeman marcó 25 puntos para ser el mejor por los ganadores y fue apoyado por Trey Gilder que terminó con 21 puntos y 4 rebotes. Desde la banca, Elia Solomon, Ryan Scott y Andy Williams terminaron con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por los derrotados, el refuerzo debutante Rajat Bell marcó 24 puntos, incluyendo cinco canastos detrás del arco de tres puntos. Brian Williams terminó con un doble doble de 17 puntos y 16 rebotes. Después de la jornada del lunes, la tabla de posiciones tiene a los titanes con marca de 3 y 2, seguidos por los leones con 2 y 2 y en la tercera posición, jugando para 2 y 3, están los cañeros del Este. La actividad en la post-temporada de la Liga Nacional de Baloncesto continúa este martes con un partido que enfrentará a los huracanes del Atlántico y los metros de Santiago en la cancha de la arena del Sibaos Cargobaira a partir de las 8 de la noche.